Música Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo Gracias por informarse con nosotros en Moca Las principales actividades productivas del transporte público y parte de la docencia pública fueron suspendidas ayer en varias comunidades urbanas y rurales de ese municipio reclamándole al gobierno la construcción de varias obras viales así como la eliminación de los apagones y dejar sin efecto el incremento del alza de impuestos a los bienes industrializados de los productos de primera necesidad Gracias por informarse con nosotros Aquí TV presentó un boletín informativo Gracias por ver el video Gracias por ver el video